El Ayuntamiento de Coín ha convocado la sexta edición del concurso de pintura rápida Anet de Letel... ...un certamen que viene agrupando cada año a numerosos artistas... ...tanto locales como del resto de Málaga y Andalucía... ...para pintar en el municipio. La presente edición tendrá lugar el próximo sábado 14 de mayo... ...y la inscripción para los interesados permanecerá abierta hasta ese mismo día. Vuelve el concurso de pintura rápida Anet de Letel... ...como bien me has mencionado pues en homenaje a esta gran vecina... ...que nos acompañó y que de hecho pues aquí nos dejó una gran obra... ...que tengo detrás mía y que nos gusta recordarle... ...que tenemos siempre muy presente y especialmente con este concurso... ...que viene a continuar con la labor que ella hizo en vida... ...de fomentar la pintura porque ella fue una gran maestra... ...y creó una gran escuela de pintores aquí en Coín. El concurso de pintura rápida nació como un proyecto para seguir promocionando... ...y fomentando el arte, la cultura y el talento local... ...pero a su vez también para engrandecer el patrimonio artístico de la ciudad... ...la edición de este 2022 contará como principal novedad... ...con una categoría infantil para que los pintores más jóvenes... ...también se sumen al certamen. Vuelve en esta ocasión pues la sexta edición... ...con una novedad muy importante que es la modalidad infantil... ...puesto que el año pasado tuvimos la bonita sorpresa... ...de que participó una joven, quisimos reconocer en ese momento... ...y bueno pues vimos interesante de promocionar también este concurso... ...entre los más jóvenes y especialmente bueno pues alumnado... ...del taller de pintura que funciona bastante bien en Coín... ...así que el próximo 14 de mayo junto a la fiesta de la naranja... ...podremos disfrutar de ver a diferentes pintores de diferentes edades... ...pues por nuestras calles que quieran participar". Tanto esta categoría infantil como la absoluta... ...contará con interesantes premios para los participantes... ...cuyas obras resulten ganadoras. "...tendrán dos premios a optar los participantes... ...el primero de 600 y el segundo de 300... ...y después pues también la modalidad infantil... ...que serán materiales de pintura... ...valorado el primero en 100 euros y el segundo en 50 euros... ...además de disfrutar del gran ambiente... ...que supone por la participación en este concurso... ...que siempre bueno pues nos encanta ver... ...cómo eligen su rincón favorito... ...el que después van a plasmar... ...disfrutan de nuestros rincones... ...le dan promoción a la belleza que tiene Coín... ...y creo que siempre es un concurso que tiene mucho éxito... ...y mucha aceptación".